Pablo Ramírez, Puga para alusiones personales. Muy breve, compañeros legisladores. Solamente quiero comentar que aquí se dijeron cosas muy graves. Primero, que se valía que mataran periodistas. En ninguna parte de mi intervención anterior se comentó eso. Diputado, tan no se comentó que es muy preocupante que haya muertes de periodistas en todo el país. Quiero decirle para su información, porque no es que no entendamos, más bien parece que no se sabe usted explicar. Mire usted, en el tema de Copala nos pusimos de acuerdo con el diputado Alejandro Encinas, con el diputado Corral, para recibir a los familiares de los que sí son periodistas. La persona que falleció no era periodista, diputado. Era miembro de una organización de derechos humanos. Pero recibimos a los familiares diputados del PRI, del PAN y del PRD para juntos con el gobierno del Estado revisar que el operativo que se estaba haciendo en esa tarde en Copala tuviera el éxito que se esperaba y finalmente se tuvo para rescatar a quienes sí son periodistas, y se lo aclaro, y finalmente salieron con vida. Yo quiero dejar este tema ahí, le repito, no es una cuestión electoral, no es una cuestión que deba derivar en un ataque entre partidos ni entre gobiernos. Yo le manifiesto a usted mis respetos, a su gobernador igual, pero creo que debemos combatir juntos a la justicia, perdón, a la inseguridad pública y hacer justicia como legisladores también a través de los mecanismos presupuestales que nos da, las facultades que nos da estas cámaras. Yo les agradezco su atención. Silvano Aureoli